Dime que haces aquí, cuando se suponía Demente Si lo tuyo no se llama amor, te pido por favor, de todo corazón No juegues con mi mente, fue suficiente Con aquella vez que te dije adiós para nunca volver Y siempre vuelves, siempre vuelves Dime que haces aquí, cuando se suponía Demente Si lo tuyo no se llama amor, te pido por favor, de todo corazón No juegues con mi mente, fue suficiente Con aquella vez que te dije adiós para nunca volver Y siempre vuelves Siempre vuelves Dime que haces aquí, cuando se suponía